Vamos a hablar de esto con alguien que pertenece a la Unión Cívica Radical. Estamos hablando del presidente de la Honorable Convención Nacional de la UCR, el abogado y consultor de la Organización Internacional de Trabajo. Estamos hablando de Jorge Zapia. Jorge, ¿qué tal? Adrián González y Alejandro Costanzo te saludan. Hola, ¿cómo lo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué decir de esta información, si es así? Yo la confirmo todavía, ¿eh? No, sí, bueno, en ciernos de confirmarse, ya confirmada, el juicio que uno puede emitir sobre esto es más o menos el mismo. Lo que quiero decir es que, primero que nada, que me sorprende, porque Pichetto estaba en tren de reunirse con Schiaretti y Octubay para ser el vice de este último, el gobernador salteño, dentro de la alternativa federal. Y este viraje, realmente, si esto se confirma, es opresivo. La primera reflexión que se me ocurre es que esto aparece como un diraje muy importante de Macri al intentar llevar un vicepresidente peruanista. Claro. Que, a ver, elegido entre quien más cerca de él estuvo en todo el desarrollo de la gestión parlamentaria de estos tres años y medio del gobierno del PRO. Jorge, esto también muestra una especie de desesperación de Mauricio Macri por querer captar más votos. Bueno, no sé si desesperación, pero yo por lo menos diría preocupación. ¿Preocupación? Preocupación en serio, porque evidentemente los números pareciera que no le dan. Más allá de que las encuestas siempre son una materia relativa, de dudosa, eficacia en punto a la realidad. Pero, por lo menos denota una gran preocupación por el eventual resultado electoral. Y, de algún modo, yo debo decir que implica una ampliación de su radio de acción. Pero también yo le quiero decir que, no sé si el Iberiuno mucho se lleva en el PRO a aceptar un vicepresidente peruanista, ¿no? Esa es la otra, ¿no? La verdad que es muy buena observación, ¿no? Claro. Me parece que, de hecho, con lo mejor de los humores, pero me parece que hay gente que me va a costar tragar esa píldora, ¿no? Usted, como un representante de la Unión Cívica Radical, ¿qué siente hoy? No, yo sé que no me... no, no siento nada. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy acostumbrado a los ningunos que el PRO le ha reparado al radicalismo. Yo lo he vivido criticando de eso. He criticado tanto a los ningunos de parte del gobierno de Macri respecto a mi partido, como el consentimiento que el dirigente de mi partido ha emprestado a ese ninguno. De modo que no... a mí no me provoca ningún sentimiento nuevo o que se agregue a los que ya tengo. Usted sabe que yo he tenido posición a favor de la salida del radicalismo del cambio, ¿no? Y fue... digamos que mi pensamiento fue derrotado en la conversión, ¿verdad? Y debo respetar ese pronunciamiento, ¿no? Porque en un partido democrático los pronunciamientos de los cuerpos orgánicos deben ser respetados, pero sigo disintiendo totalmente con eso, ¿no? Claro, claro, claro. ¿Y qué piensa de esta comisión que se va a encargar de negociar con... que se está encargando de negociar con el gobierno, esta comisión integrada por seis radicales que estaban de acuerdo en ampliar el Frente Cambiemos? Bueno, yo creo que... Yo tengo mucho miedo si la comisión se constituyó. No, no sé. Gerardo González, Gerardo Morales, que es uno de los miembros de la comisión, estaba abocado a su elección en Jujuy, que se terminó hace 24 horas, 48 horas. No sé qué se ha constituido de la comisión. Y si se ha constituido, no sé que haya hablado con nadie. No tengo información al respecto. He tratado de averiguar si hay algún tipo de negociación. Y la respuesta que tengo es si no hablo con ninguno de los miembros de la comisión. Pero la respuesta que tengo de gente ha llegado si no ha habido ningún contacto con nadie. Y si hubiese habido, digo, esto no ha salido de esa reunión, digo, esto de elegir a Pichetto, como dice, no creo que haya salido de la reunión. La respuesta de Pichetto me parece cierto, cierto, si se confirma. Vamos a ver. Yo tengo una presunción, yo tengo una presunción. ¿Sabes cuál es? ¿Qué? Que las dirigentes radicales se van a poner por los diarios de esto. Uy, es duro lo que dice, ¿eh? No, no es lo que yo creo, no es ni duro ni grande. Yo creo que es un dato de la realidad. No, 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 pero está bien. Está perfecto, digo, es un dato duro de la realidad, yo le agregaría. Le agradecemos la comunicación, la verdad que nos sorprendió y pensamos que usted podía dar una opinión al respecto porque... Bueno, le he dado algunas opiniones. Sí, sí, claro, 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 muy concretas. No, no, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Claro, pero claro que sí. Y como dice usted, yo no sé, vamos a esperar porque esto lo confirman dos medios y hay varios otros que no lo confirman. Inclusive, digo, la Nación lo relativiza. Dice, el gobierno gestiona un ofrecimiento, ¿eh? Con lo cual, digo, también puede tener que ver con el marco de la presentación que va a hacer Sergio Massa en estos minutos. Sí, porque le queda hasta un poquito más de 24 horas para saber lo que va a hacer, ¿no? Claro, 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 el miércoles ya deberían estar presentadas las alianzas. Sí, sí, bueno, muy bien. Jorge, gracias por la comunicación aquí con la plata, con Radio Real Política, ¿eh? Bueno, nos sorprenden, con mucho gusto. Hasta otro momento. Jorge Zapia, el presidente de la Honorable Convención Nacional de la UCR, abogado, consultorio...